Hola amigos de Sentido Común, ¿cómo se encuentran ustedes? Soy Mauricio Fernández, nos encontramos aquí en el Mercado Arguelles con el dirigente del Ocatario Fernando Tobar. Fernando, ah, no, no, sí, perdón, perdón. El día de ayer hubo unas situaciones en que vinieron los de la COEPRIS, encabezados por el coordinador de la jurisdicción número uno, Humberto, no recuerdo el otro apellido. Platicaron con ustedes, dialogaron, de antemano ustedes habían tenido ya una reunión en la cual acordaron ir a plantear al gobierno las necesidades de que tenemos que trabajar porque queremos comer, así, o sea, tenemos hambre, queremos comer. Hablando ya, sin metáfora ni nada. No salimos trabajando porque tenemos que comer, ¿verdad? Que si tenemos temor a enfermar, bueno, a lo mejor sí, pero si no trabajamos, no comemos. ¿Cuál es la postura primero de ustedes? Mira, primero que nada, ¿cuál es la postura? Bueno, del mercado de Arguelles, déjame sacar un poquito de datos, son 112, 117 locales activos, de los cuales nada más 12 locales estamos funcionando ahorita durante la contingencia, que son fruterías, carnicerías, comidas para llevar solamente, licuados, que nada más serán refrescarías, nada más para llevar, vendrán como alimentos procesados. Este, esto ha ocasionado que la mayoría de nuestros compañeros que se dedicaban a lo que es, este, artesanías, mercerías, hierberías, souvenirs, piñatas, entre otros más giros, pues se vieron afectados, ¿sí? Se vieron afectados. Entonces, este, ¿qué hacemos con esto? Se vinieron recibos de luz, se vinieron también pagos de impuestos, se vinieron nombres, se vinieron muchas otras cosas más. No, queda de que no, el municipio no la proporciona, eso se, este, hay que agradecernos también. Dentro de lo que cabe, digo, dentro de lo mal o bueno, no lo proporciona. Pero se vinieron todos estos detalles, ¿sí? Muchos compañeros, sus proveedores eran de 45 días, cuando se hizo los cierres que nos pidieron las autoridades cerrar, los, los negocios no esenciales, pues muchos decían, no, pues tengo proveedores a 45 días, dos meses, nos va, digo, ahí la podemos ir sorteando, todo perfecto, pero desde ahí que se han vencido los plazos, se vencieron los plazos de servicios públicos que nos cobran, se vencieron plazos de impuestos, se han estado pagando sueldos, como quiera compañeros, han sostenido algunas nóminas de manera formal o informal, ¿sí? Entonces, todo esto conlleva a que sus recursos se han agotado. No había gente preparada con decir, oye, voy a guardar un fondo para, viene el COVID, vamos a estar aproximadamente un mes, dos meses, o si no todo el resto del año, ¿qué onda vamos a ir guardando? No había. Entonces, ahorita los compañeros, pues ya están de cierta manera, pues estresados por su situación, lo cual, hablan con, pues digo, como su dirigente, hablan conmigo. ¿Qué pasa con esto? Yo desde que está la contingencia, estamos en contacto con las autoridades, en especial de las sanitarias, y este es, en este caso es COEPRIS. Ellos siempre han estado también trabajando aquí con el mercado, lo han estado sanitizando tres, cuatro, este, cuatro, cada tercer, cuarto día. Sí, se ha estado sanitizando, este, nos hemos organizado con puestos de control. Ahorita, pues bueno, ya cerró el mercado en lo que es el interior, ahorita ya cerraron porque estamos trabajando de cierta a cuatro, este, los puestos de control, donde verificamos que traigan cubrebocas, que traigan, que se exponga gel a los que nos visitan, y siempre decirle a la gente que nos visita, la sana distancia. ¿Cuánto tiempo tienen desde que les indicaron que tenían que cerrar los comercios no esenciales? Mira, fue a principios de abril, finales de marzo. Estamos hablando ya casi un mes, un mes y medio, es duro para la gente, si hablábamos de que, pues, ya a finales de abril iba a ser el regreso, luego que el 15 de mayo, ahorita nos están hablando de primero de junio. Nosotros lo que pedimos a las autoridades, y en especial con quienes hemos tenido más en contacto que ha sido COEPRIS, les decimos, mira, danos chance de reapertura. Sí, ahorita no hay protocolos, no hay una guía que nos digan ellos, tengan esta es la guía contra COVID, porque también es nuevo, todo esto es nuevo para todos, no le echamos la culpa a las autoridades tampoco, nadie estaba, nadie sabía, se escuchaba, se rumoraba que en otros países, no es cierto, es mentira, es esto, es lo otro, hasta que lo vivimos o lo estamos viviendo, estamos entendiendo la gravedad del asunto. Entonces, como mercado, como unión de locatarios, le estamos proponiendo a la autoridad, que en este caso es COEPRIS, vamos a elaborar un protocolo para el mercado, sí, para reaperturar los locales. Esto nos vino a cambiar todo, todo, no es mañana abrimos y levantamos y vamos a estar como estábamos antes, de cierta manera en un caos, en un desorden, porque ahorita ya tenemos una contingencia, es vamos a abrir, vamos a tener ciertos lineamientos, no, a lo mejor algunos compañeros van a atender desde adentro hacia afuera, hay otros que tienen la posibilidad de que dos o tres o cinco clientes estén adentro de sus locales, hay otros que van a decir, sabes que yo mejor cierro y atiendo desde afuera, recalco o lo aperturo, vamos a ver cómo va a ir moviendo eso. Pero, ¿qué vamos a hacer? Que se van a abrir puntos de acceso, de control en ambas entradas, sí, donde la gente va a entrar, se le va a revisar, estamos hablando que vamos a, posteriormente, el uso del termómetro, aunque estamos analizando con los mismos compañeros, qué pros y qué contras tiene el termómetro, sabemos que Ciudad Victoria es una ciudad caliente. Si la gente viene del boulevard, la gente que nos visita es gente que viene a pie, nomás del boulevard aquí, ya se asolearon, les pones el termómetro y qué va a pasar, no señor, ya, vámonos, pero qué va a pasar, que por cuestiones climatológicas de aquí de la zona, pero estamos analizando todo eso, sí, analizando lo de la temperatura, pero sí, filtros, vamos a extender una cortina de sanitización alrededor del mercado, ya estamos trayendo los insumos, estamos trabajando en eso, en el pasillo principal se va a tomar medidas de distancia entre los que nos visitan, como va a ser carriles de acceso, de un flujo y de otro flujo, respetando las distancias, los locatarios vamos a tener cierta distancia de nuestros clientes, qué va a pasar, que vamos a cambiar la manera en que se ha trabajado, totalmente renovado todo, todas las formas de trabajar, con esta ayuda de los filtros sanitarios, de los filtros de control, más bien dicho, los filtros de control, cortinas sanitizantes, qué nos ayuda a la cortina sanitizante, a que los lugares siempre estén limpios, a que siempre estén limpios, a que estén limpios, a que estén, eso va a ser en el anillo periférico del mercado, lo cual nos va a permitir estar más limpios, más salubres, para la gente que nos visita, para nuestros empleados y para nosotros mismos como locatarios, estamos ahorita trabajando en ese protocolo, se va a estar trabajando en estos días, se va a hacer simulacro de apertura, no apertura, simulacro de apertura para poderle presentar a las autoridades, mira, esta es la forma en que queremos trabajar, no te pido que me des dinero, no, queremos trabajar, déjanos trabajar, siempre toda la vida digo, yo soy de tercera generación aquí en el mercado, y toda la vida tenemos que trabajar. Se habló mucho de que iban a recibir apoyos, las pequeñas, medianas, empresas de parte del gobierno, estatal, ¿han tenido algún apoyo de esa naturaleza? 25 mil pesos creo que... Ok, te voy a explicar cómo han estado los apoyos, por parte de la federación, hay unas que su nombre creo que se llama Tandas del Bienestar, esas tandas se estuvieron dando a principios de año, a finales del anterior, algunos fueron beneficiados, otros no, pero los que ya fueron beneficiados, pues ahorita no pueden entrar porque ya tienen ocupado esa línea, los que pudieron accesar, pues se les ha otorgado, no todos no he sabido, hasta ahorita no me ha dicho uno, oye ya me llegó este préstamo, supe de una persona nada más aquí locataria que le hablaron para ofrecerle, pero yo dije, no, yo dije, no, lo hubieras agarrado, pensó que era algún, este, alguna financiera o algo, este, parte del gobierno, el gobierno tiene unas oficinas también para, para microcréditos, para apoyos a empresas y todo eso, pero ellos tienen un protocolo, sí, entonces, lamentablemente muchos compañeros no entran en ese perfil, no lo ha cambiado el gobierno de decir, saben qué, vamos a eliminar este candado, vamos a flexibilizar, por qué, porque ellos tampoco no han regresado a trabajar como para decir, cambiamos este protocolo, sí, no han regresado, entonces todo eso limita, sí. Claro, una última, una última pregunta para no quitar mucho tiempo, es, la gente, la gente en general, la sociedad se pregunta, qué es lo que tienen las super tiendas, las grandes tiendas, hablo de una Walmart, de grandes, de Soriana, todas esas super tiendas, que sí pueden trabajar, pueden vender artículos no esenciales, ropas, zapatos, herramientas, todo lo que tú quieras, y que a pregunta que se le hizo directamente al coordinador que vino ayer a visitarlos, que por qué, razón, ellos podían vender eso, y bueno, es que ellos decidieron vender eso, y nosotros tenemos que respetar lo que ellos decidan, por qué ese piso tan disparejo entre ustedes y ellos, ok, mira, aquí, es que hay ambigüedad también, no, una ambigüedad o un juego de palabras en lo que los decretos, en lo que emanan las autoridades, ellos son supermercados, es un solo RFC, es una sola persona, en este caso Morales, son personas Morales, es un ente económico que maneja todo un grupo, una variedad de productos, en nuestro caso somos personas físicas que trabajamos un producto o un grupo de productos en lo individual, sí, entonces, si tú vinieras conmigo y me dices, Tobar, tú por qué tienes abierto, ah, porque yo manejo frutas y verduras, pero yo no tengo veladoras, yo no tengo, porque no es lo que yo manejo, sí, otros compras. Si lo manejaras, ¿podría venderlo? Mira, si lo manejaba podría venderlo, pero en conjunto con las verduras, mira, tengo compañeros que están abiertos, ahorita en el caso aquí de la esquina, tiene hierbas, los de hierbería están cerrados, ¿por qué? porque todo su giro era hierbería, velas, inciensos, ¿sí? Entonces, ellos están cerrados, porque ese rubro no entra en lo esencial, ¿qué pasa con esta persona? que esa persona ya tiene tiempo vendiendo granos y semillas, vende productos que dentro de lo que cabe granos y semillas son alimentos, entonces, él entra en esa particularidad. Entonces, muchas veces le decimos a las autoridades, es que ¿por qué no cierras aquel o por qué no eso? No, hay que analizar por qué está pasando. Las tiendas de autoservicio dentro de su esquema fiscal es un universo de productos, todos los productos están en ese lugar, si no, imagínate, decirle, ¿sabes qué? Se acciona, es imposible. Es que, mira, en una, en unas, en unas, de un par de tiendas que visitamos, en un recorrido que hicimos, sí tenían circulado, por ejemplo, el área de ropa, zapatos, lo tienen circulado con cinta amarilla, porque, pues, con calor, esto no es esencial, igual, deportes, o sea, dejaron únicamente aquello que era, pues, humida, frutas, verduras, etcétera, etcétera, pero otras no, o sea, otras, simple y sencillamente dijeron, no, yo vendo y se acabó. Y se acabó. Mira, ese es el detalle que también las autoridades, pues, lamentablemente, tienen que ejecutar, sí, tienen que ejecutar ellos, si es que la persona está cayendo en, en omisiones, en toma arbitraria de decisiones, pues, tiene que, que, que tomar acción, sí, no me voy a meter en controversias, aquí lo que queremos como mercado, queremos reaperturar los distintos negocios que están, los partidos que empiecen a funcionar, ¿por qué? Porque la misma ciudadanía te lo demanda, las tiendas, eh, hablamos de oferta y demanda, sí, las tiendas no venderían línea blanca si la población dijera, sabes que no te lo voy a comprar, sí, para que exista el comercio tiene que haber un comprador y un vendedor, sí, entonces, aquí mismo la población tiene que hacer también presión social en decir, no te voy a comprar eso. O te lo voy a comprar, o que si yo necesito un aire acondicionado que ahorita. Es necesario, o sea, tú lo, y se ve como esencial, ¿por qué? Porque estamos en casa, a ver, antes estábamos en la oficina y en el trabajo, pues, nos tenían aire acondicionado, ya llegábamos a la casa, pues, ya un poquito más frescos, y pues, ya la pasábamos, ahorita muchos están en las casas, ¿qué pasa? Y que, pues, abanicos y aire acondicionado son esenciales. Son esenciales, mira, ¿qué pasó también con el tema de las papelerías? Los niños estudiando clases en línea, jóvenes clases en línea, y las papelerías no abiertas. Exacto. Y hoy está en guasto, y tú en guasto, y tú en guasto, entonces, no puede, tenemos que entender que no podemos existir con una limitación de variedad de productos que vamos a necesitar. El comercio existe porque hay productos que demandamos, si alguien quisiera comprar piedras, pues, se venden piedras, si alguien necesita algo, se tiene que vender, entonces, es el comercio, es parte de nuestras vidas, sí, es parte de nuestras vidas, porque no podemos tener una cosa, o no podemos, nos falta otra cosa, oye, ¿sabes qué?, fui al trabajo y se me rompió el pantalón y ya no tengo otro pantalón, ¿dónde lo voy a comprar? Ahora, la pregunta, la pregunta más medular, la pregunta medular sería, en el mejor escenario, ok, Coeprins me dice, el proyecto que me presentas es viable, ok, échalo a andar, y empiezan a trabajar en qué será, semana y media, quince días, ¿sí? En el peor de los casos, dice, Coeprins, ¿sabes qué?, lo siento mucho, no es viable, espérate que yo te indique, ¿cuál sería la respuesta? Ustedes, en el primer caso, no hay ningún problema, pero en el segundo, mira, aquí tenemos que analizar, en base a la pregunta medular, si es positiva o es negativa, yo aquí a Coeprins le tendría que enseñar, porque es lo que tenemos que hacer las empresas, digo, todo esto del COVID vino a cambiar nuestra perspectiva, toda nuestra filosofía, nuestras normas, nuestra forma en que nos vamos a conducir como empresas, desde las micro, pequeñas, medianas, hasta las grandes empresas, ¿qué es eso?, que tenemos que tener filtros, tenemos que presentar una, si nos vamos a este, también con legalidades, Coeprins es la, es la, digo, la, quien va a regular los riesgos sanitarios, entonces, ella va a evaluar, oye, pues si están cumpliendo con el uso de gel, están sanitizando, están procurando la sana distancia a los comerciantes, ¿qué bases tengo para negar?, ¿qué bases puedo? Ahora también, esto es una sociedad, nosotros como comerciantes estamos cambiando, pero también le pedimos a la población que cambie, también le pedimos a la población que apoye, ¿sí?, en qué aspecto uno que venga a comprar, ¿qué pasa con las tiendas?, entran desconocidos y salen conocidos, se nos hace fácil decir, ah, acabo, no nos, fórmate tú aquí, yo me formo atrás, y ya adentro nos juntamos, seamos conscientes de lo que estamos haciendo, yo creo que, 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 que los individuos en sociedad tenemos que participar todos en conjunto, si gobierno está trabajando en meter medidas, en meter cuarentenas, en meter, este, ciertos protocolos para pedir que se propague, comercios, estamos trabajando en establecer un ambiente sanitizado para los clientes que nos visitan, para nuestros empleados y para nosotros mismos como, como patrones, la población también tiene que poner de su parte, ¿sí?, pasa el caso de ayer, ¿por qué cerraron esa empresa?, porque la gente no guardó su sana distancia, ¿por qué te tienen que estar a cada rato recordándote que tienes que guardar tu sana distancia?, ¿por qué te tienen que estar recordando que debes de usar cubrebocas?, ¿por qué te tienen que estar recordando que no vengan más de dos personas a comprar?, pero queremos jugarle al típico individuo que decimos, yo puedo más que el sistema, yo soy más abusado, pero no, lo que estás haciendo es estar exponiendo. Sin embargo, hay un límite en el cual, ya después de cruzar ese límite, la desesperación, al no tener ingresos para poder costear, puede reventar el hilo. Sí, o sea, sí hay un límite y las autoridades yo creo que ya están viendo ese límite, ¿sí?, se necesita trabajar, ¿sí?, como te digo, se necesita trabajar, el gobierno está poniendo su trabajo, no lo aplaudo en algunas otras acciones, pero están haciendo lo que pueden, lo hemos visto. Los comercios quieren abrir, y si proponemos seguridad para los clientes, para la población, estamos cumpliendo con la sociedad y con las normas. Va a faltar el tercer elemento, que es la población. Te lo digo porque lo he visto. Vienen las familias con todos sus hijos al centro. ¿Y tradicional en un mercado? No puedes ya hacer eso. Ya no puedes hacer eso. Ya no puedes hacer eso. Pero eso ya es trabajo tanto de ustedes como del gobierno. No, es que el gobierno ya lo ha estado haciendo. Nosotros también aquí lo estamos haciendo. Y a veces la población dice, no es cierto, ¿y por qué me dices? Eso no existe. Habrá quienes crean que no es cierto. Sí, que no es cierto. Y es población que, oyes, el tema ayer, ¿cuánta fila había? Hasta tres cuadras. ¿Para qué era la fila? ¿Cerveza? No me quiero meter en controversias. No, 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 es que tengo la idea de que era la de cervecería. Sí, la de cerveza, el repósito. No tenía, digo, si es un producto necesario para algunas personas, pero no era el chiste hacer ese caos. No era el chiste hacer ese caos. Ahora, en este caso, ya en Tampico, en varios municipios, se han abierto algunos comercios no esenciales, porque, como digo, la desesperación ya te lleva a hacer cosas que, pues, el gobierno no te permite. Han ido a clausurarles, ¿sí? Y la respuesta ha sido ya, ok, lo rompo el sello. Pero, ok, hay que ver, porque a veces lo clausuran. Hay veces que, lamentablemente, hubo alguien que le dijo, hey, está abierto. Y estaban limpiando, ¿sí? O estaban haciendo algún acomodo en el local. O sea, hay que también ver eso. Y hay otros negocios que, lamentablemente, has abierto y no proporcionan las medidas de seguridad para tus clientes. O sea, también tenemos que tener ahorita un poco de conciencia. No todo va a ser comercio. Va a ser concientizar. Va a ser tener una cultura socialmente responsable de todos. Desde el ambulante, tianguista, mercado, empresas mayores. Ya tenemos que tener una cultura socialmente responsable. ¿Sí? En el aspecto de que tenemos que cuidarnos nosotros como patrones, a nuestros empleados como nuestra fuerza de trabajo y al cliente. ¿Sí? Tú tienes una presión fuerte de los locatarios porque eres el representante de ellos. ¿Cuánto tiempo crees tú que puedan esperar más para empezar a trabajar hasta no verse ya agobiados, así, agobiados por la necesidad que tú le digas? ¿Sabes qué? Vamos a esperar, no sé, para cuánto te gusta. Mira, te voy a ser sincero, ya están agobiados. Ya están. Ya, ya. La, la, el hilo otro no. Te lo voy a decir así sencillo. El hilo otro no. Pero aún así queremos respetar las leyes. Es algo que les procuro a ellos. No es nada más abrir por abrir. No es abrir de manera arbitraria. Tenemos que cuidarnos. ¿Sí? Tenemos que cuidar al mercado y tenemos que cuidar al cliente. Entonces, tenemos que tener ese protocolo, esas, todos ser conscientes de qué medidas de sanidad tenemos a poner. Que todos los negocios seamos uniformes en solicitar cubrebocas. Que todos los negocios seamos uniformes en esta proporción. ¿Cuánto tiempo les va a llevar implementar esas medidas? Mira, yo calculo, si todo sale bien, estamos a marchas forzadas, a cuatro días. Si ves algunos compañeros, ahorita viste algunos locales abiertos porque están limpiando, están sacando las cosas que dicen, ¿sabes qué? Pues yo no voy a poder abrir hasta esta distancia, nomás a mi local. Tengo que llevarme lo que me estorba y reestructurar. O sea, en cuatro días deben de tener todo listo. Para un simulacro. Para un simulacro. O sea, estamos hablando del lunes aproximadamente. Aproximadamente el lunes. Bueno. Es titánico, sí, también. ¿Por qué? Porque no tienen a veces los recursos. Estamos haciendo de que con lo que tengamos, Pacha le dijo, como dice que el trabajo, como dice la administración, tienes que administrar con eficiencia y eficacia. ¿Qué quiere decir? Que con lo que tienes y lo que está a tu mano, haz lo mejor y lo mayor posible. ¿No te has entrevistado con el secretario general del gobierno, César Augusto Veratil? Digo, porque en estas ocasiones también el gobierno tiene la obligación de decir, bueno, yo te apoyo, no sé, con pintura para que pintes los carriles o con sanitizante, con X. Mira, aquí voy a disentir un poco. Quiero también que los compañeros locatarios se esfuercen quitarnos la cultura de que es que si el gobierno no me da, no a tú. Porque muchos estamos así. Es que es una contingencia sanitaria. Exacto. No es porque quieran. Pero es algo que no, nadie tenía previsto. A lo mejor voy a recibir muchas críticas. Voy a recibir muchas críticas por lo que voy a decir. Pero nadie estaba listo. Nadie estaba preparado. Ni gobierno, o sea, ni autoridades, ni empresas, ni siquiera la ciudadanía. Pero aunque ya llevamos un mes y medio en esta contingencia, muchas personas no han tomado la conciencia de lo que está pasando realmente. Porque muchos abrimos como esa, negocios de primera necesidad, venimos y abrimos. Muchos dicen, quédate en casa. Si yo no abro frutas y verduras, ¿qué vas a comprar? ¿Qué vas a comer? Si yo fuera de las personas, porque esta política la tenemos por mi padre, mis hermanos lo hemos adoptado, de bajar los precios a lo más que podamos. Prefiero sacrificar utilidad y que haya casas que reciban alimento ahorita en estas circunstancias. Porque hemos recibido mucho de la sociedad. Eso no debería de ser, y volvemos a lo mismo, yo me interco en ese sentido, no debería de ser también una política social del gobierno. O sea, sacrifico una partida no esencial para podérsela destinar a esta emergencia sanitaria y poder ayudar a que hablan más rápido. Yo creo que eso ya sería la voluntad de la persona. Porque el que quiere, lo hace. Quien quiera, lo va a hacer. No lo quieres hacer, por más pretextos que hagas. Hicieron ya marchas los estilistas, los comerciantes ambulantes. Hicieron, mira, aquí hay que presentar hechos. Hicieron marchas para, tienes que darle. Yo mejor prefiero decirle a las autoridades que en este caso, si yo voy a gobierno, me voy a decir, ¿qué te dice Cuepris? Voy con la autoridad que le compete esta acción. Sí. A ver, Cuepris, mira, aquí están mis compañeros que están teniendo esta cultura, tienen su cubrebocas, van a actuar de esta manera, van a presentarse de esta manera, vamos a tratar a los clientes de esta manera, ¿sí? ¿Qué te parece? ¿Nos puedes permitir trabajar? Ahora, si ellos, sería, si no me lo niegan, ¿en qué argumento me lo niegas? Estaremos viendo el lunes. Si te estoy ayudando. Estaremos viendo el lunes. Sí, o sea, digo, estamos a cuatro días, estamos con el simulacro. Es una labor, este, titánica, digo, porque vamos, estamos, este, dice uno cuatro días, pero, ay, puede pasar cualquier cosita. Estamos, este, mandamos, eh, traer unos equipos de hidros, porque ya tenemos uno, bueno, tú lo viste a veces del negocio, pero vamos a traer para lo que es el mercado. Entonces, ¿qué pasa con toda esta sanitización? Que nos ayudan. Esperemos que sean cuatro días. Máximo una semana, eh, que estemos nosotros preparados nosotros. Así es. Entonces, yo no puedo llegar contigo y decirte algo que yo no voy a poder hacer o que no lo he hecho, porque mi palabra ya no vendría. Yo quiero llegar contigo y demostrarte un hecho en el cual ahora sí juzga y dime, está bien, está mal o qué podemos mejorar. Bueno, porque también estamos sujetos a mejoras, pero queremos cambiar esa perspectiva también que la ciudadanía tenía del mercado Arguelles, ¿sí? Pero bueno, va a cambiar, tenemos que trabajar en eso, tenemos que educar a la población que nos visita, ¿sí? Y esto va a ser para mejora de todos, ¿por qué? Porque no es nada más un mes. Esto va a apelarte. Bueno, amigos, se escucharon las palabras ya del dirigente concreto del mercado Arguelles. Seis días, a lo mejor antes, para que hagan la prueba piloto y coefis. Bueno, cheque si ya pueden proceder a abrir algo que, como lo manifestó ya de manera muy puntual, es necesario, vamos a decir urgente, porque ya no aguantan más sin ingresos. Tienen muchos costos, tienen muchos costos que pagar, como todos nosotros. Y, bueno, te felicitamos, mi estimado, porque esa es una labor muy difícil, pero sabemos que los compañeros que hemos platicado con varios están en la mejor disposición de echarle todos los kilos y esperamos vernos por aquí. Vamos a ver el lunes a ver si... ¡Gracias!